Y se viene Edinson Montenegro Con sabor Disfrútalo La vida me enseñó su lección de vida Y con el tiempo aprenderé A controlar mis sentimientos, mis emociones Y con el tiempo todo se olvida Pura herida que deja la vida Si no me amabas, no entendería Solo jugadas No me querías Y me dejó Como chicle pegado bajo la mesa Me abandonó Por otro mayor que yo Aunque no te Y tú los golpes sobre la mesa Y protesté No me escucho Y no lloraré No lloraré, mi amor ¡Ja, ja! ¡Y te gusta! ¡Consentimiento! La vida me enseñó su lección de vida Y con el tiempo aprenderé A controlar mis sentimientos, mis emociones Y con el tiempo todo se olvida Y con el tiempo todo se olvida Así que, aunque no preachedó Como chicle pegado bajo la mesa Como chicle pegado bajo la mesa Y me abandonó Por otro mayor que yo Aunque quité, y con los golpes sobre la mesa Y protesté, no me escuchó Edison, Montenegro, con sabor Y protesté, no me escuché ¡Gracias!